Soy Mauricio Zahui Rivero y concluyo mi gestión como diputado federal por Yucatán. Cuando salí a pedir el voto, asumí cinco compromisos con los ciudadanos. Legislar con profesionalismo, gestionar la mayor cantidad de recursos para Yucatán, retornar a mi distrito, establecer un programa de gestión social y abrir una casa de enlaces ciudadano. Juntos hagamos un repaso de lo hecho y cumplido. Dejar de pagar la LADA nacional y que el cobro de la telefonía celular sea por segundos y ya no por minutos son algunos de los beneficios de la reforma en materia de telecomunicaciones. Como integrante del Congreso de la Unión, participé en la aprobación de las 11 reformas estructurales que dan un nuevo rumbo a México. De manera individual, presenté siete iniciativas de reforma para actualizar diversos ordenamientos federales. En estrecha coordinación con el gobernador Rolando Zapata Bello, se gestionaron en los últimos tres años más de 74 mil millones de pesos del presupuesto de egresos de la Federación. Se obtuvieron recursos para los distribuidores viales de Chichis Suárez y Progreso, la construcción del Muelle de Chuburnapuerto, el rescate del Teatro Regional Yucateco y una clínica del Issste en la ciudad de Mérida. Esas partidas federales se han traducido en obras de pavimentación deportivas y culturales en los municipios yucatecos. Retornar a las colonias es algo que hicimos estos tres años a través del programa De Regreso y de Cerca, del que se desprendieron tres acciones. Mérida toma fresco, que se creó para fomentar la convivencia vecinal y no perder nuestra calidad de vida. Rescate de espacios públicos, a través del cual se dio mantenimiento y cambió la imagen de parques y campos deportivos abandonados. Jornadas comunitarias de limpieza, para motivar el trabajo en equipo entre los vecinos. De esta manera, se logró limpiar espacios con maleza que afectaban a las colonias. Educación y economía son dos temas que preocupan a las familias yucatecas. Por ello, impulsamos tres acciones. A través de cursos propedéuticos gratuitos, se atendió a más de 3.000 jóvenes que aspiraban a ingresar a la preparatoria o la universidad. Con este esquema, lograron ahorros de entre 4.000 y 10.000 pesos, costo comercial de estos cursos. Con la solidaridad también de instituciones privadas, se pudieron otorgar becas a más de 1.000 estudiantes, quienes obtuvieron descuentos en sus colegiaturas del 30 al 60%. Con la participación de 190 mujeres, se puso en marcha la preparatoria para madres de familia, que les permite concluir en 18 meses el bachillerato. Juntos hemos logrado construir historias de éxito para madres solteras y mujeres jefas de familia. A pesar de concluir mi gestión como diputado, estos tres programas continuarán a través de la Fundación Juventud y Educación y la Asociación Civil Mujer. Otro compromiso cumplido fue contar con una casa de enlace ciudadano para atender a los vecinos de Mérida de manera personal a través del programa Audiencias para Escucharte. Concluyo con gran satisfacción la responsabilidad que los electores me confirieron por tres años. Junto con mi familia, agradezco esta gran oportunidad. Se hizo un trabajo en equipo, de la mano con los ciudadanos. Se mantuvo el contacto directo con la sociedad a la cual aspiro a seguir sirviendo. Yucatán es un estado que merece el esfuerzo de cada uno de sus habitantes. Haré mi parte para que siga siendo la tierra de las grandes oportunidades.